Vive la pasión del ciclismo con grandes emociones. Bienvenidos al canal Ciclismo por el Mundo. Reciban un cordial saludo. Este viernes 30 de abril inicia la versión 64 de la Vuelta a Asturias con la presencia de 15 colombianos, una prueba disputada en territorio español de categoría UCI Europa 2.1. Entre los desacados por Colombia, Nairo Quintana, único escarabajo vencedor de la prueba en el año 2017, la delegación del Team Medellín después de su título en la Vuelta a Colombia. El listado de 15 colombianos participantes en la Vuelta a Asturias por el Movistar Juan Diego Alba e Ine Rubio, en el Cajarural Johan García y Alejandro Osorio, en el Burgos BH Juan Felipe Osorio, en el Ken Parma Daniel Alejandro Méndez, en el Luguletano César Nicolás Paredes y en el Arkea Nairo Quintana, Wendell Anacona y Dayer Quintana. En el Team Medellín, Fabio Duarte, José Tito Hernández, escenando su título como campeón de la Vuelta a Colombia, Robinson Chalapuk, Robinson Oyola y Cristian Montoya. Historia para Colombia en la Vuelta a Asturias. En el 2017, Nairo Quintana fue campeón ante la descalificación de Raúl Alarcón. En esta oportunidad recibirá su premio. Dos subtítulos, En el 2010, Fabio Duarte y en el 2004, Félix Cárdenas. Un tercer lugar, con Hernán Buenahora. En el 2003, también ha conquistado seis etapas. 2019, Nairo Quintana. 2017, Weimar Roldán y Nairo Quintana. 2016, Carlos Betancourt. En el 2010, Fabio Duarte y en 1994, el primer colombiano en ganar una etapa en la Vuelta a Asturias, Luis Alberto Camargo. La Vuelta a Asturias 2021 consta de tres etapas iniciando este viernes 30 de abril y finalizando el próximo domingo 2 de mayo. La primera etapa se disputará sobre 184 kilómetros compartida en Oviedo con siete premios de montaña, uno de primera, uno de segunda y cinco más de tercera categoría, el último de ellos ubicado a ocho kilómetros de arriba en Pola de Lena. Segunda etapa, Candas dará su partida siendo esta la más extensa sobre 191 kilómetros con final en Cangas-Narcea luego de ascender tres puertos, el último de ellos será Alacebo con 6.9 kilómetros al 8,1% y concluye a 13 kilómetros de la meta. Tercera etapa, el alto del Naranjo-Puerto en primera categoría será el punto de meta de la fracción final de la ronda australiana que se disputará sobre 126 kilómetros compartida en Cangas-Narcea luego de un inicio con terreno en tendencia al descenso y 5.4 kilómetros al 7.5% de dificultades sobre el final. El principal favorito para llevarse esta ronda en territorio español es el colombiano Nairo Quintana y de esta manera conquistará su segundo título personal y el segundo título para Colombia. Vuelta a Estudia con 15 colombianos la invitación es para que acompañemos a cada uno de estos escarabajos pedaleando por Colombia y portando los colores de nuestro país y dejando en lo más alto el ciclismo nacional. Si te gustan estos videos dale a compartir recuerda el canal Ciclismo por el Mundo acompañando con las noticias de cada uno de los colombianos en el calendario internacional. Saludos a todos.